Este es el paso a desnivel del Zapote, llevamos un avance del 70% y la buena noticia es que lo vamos a entregar en tiempo tal y como nos comprometimos. Además es una construcción que tiene varias características que se está cumpliendo con todos los protocolos. Eso es importante porque demuestra que podemos trabajar utilizando los protocolos de sanidad. Esta obra va a beneficiar a cerca de 70 mil personas. Estamos eliminando cuatro tiempos de semáforo, eliminando 25 minutos de espera en promedio. Con este tipo de inversiones y infraestructura el área se desarrolla y lo que tanto necesitamos y anhelamos los vecinos de la ciudad es tener empleo. Estas obras tienen como propósito ser promotores de inversión, de desarrollo y de empleo en el sector. Y con este propósito hemos hecho que este avance se haga, de que los trabajos continúen. Hay cerca de 70 metros de túnel. Esto quiere decir que este es el segundo túnel más largo de mayor longitud en la ciudad de Guatemala. Estamos apuntándole que a principios de agosto lo podamos entregar. Esta obra está construida con la tecnología más moderna. Tienen también un sentido de planificación, están organizadas y tienen ese propósito de generar estos corredores viales que a su vez se convierten en corredores económicos y que a su vez se convierten en áreas donde se genera empleo. Que es a donde estamos apuntándole, sabiendo de la preocupación de muchos vecinos que hoy la están pasando mal, la están viendo difícil hacia adelante. Queremos que estas obras sean cabalmente para poder generar eso que tanto necesitamos, desarrollo económico y empleo.